bienvenidos al jardín de nurgle y bueno como podéis ver ya nos ha llegado el estabilizador vale como podéis ver lo he tenido lo he montado ya entonces pues bueno quería enseñaros lo para que lo vierais en lo que en este caso el dinero de los patreons y tal se está empezando a invertir vale en este caso pues hemos decidido primero empezar con el estabilizador para el móvil para hacer las grabaciones y poder pues eso ser más cómodo a la hora de grabar y al mismo tiempo pues intentar que se alguna vibración algún movimiento pues que no se note tanto vale entonces es un vídeo cortito como podéis ver pues bueno se cogería así el móvil iría colocado en este en este enganche vale es un estabilizador el cual no trae el enganche para el móvil pero sirve un universal en este caso el del trípode que ha sido el que he puesto para enseñaros lo vale lleva lo que es la empuñadura para poderlo coger que es de quita y pon también y luego tiene pues para varias alturas vale se puede poner más alto más bajo y luego como podéis ver aquí pues lleva tres contrapesos los cuales pues ya decidiendo del peso que quieras llevar pues puedes ir cambiando vale quita dejar 21 los tres lo que quieras es de goma vale o sea es muy muy blandito está bastante bien y sinceramente pues bueno la idea era esa no enseñaros lo para que lo veáis ya que por lo menos hemos empezado con esto también ya os digo sobre todo gracias a los patrón porque son los que los tres que tenemos en este caso a 3 yuk por un lado igual por otro y peter 666 son los tres los tres patrón que tenemos ahora mismo y bueno ya os digo gracias a ellos pues hemos podido empezar ya con intentar mejorar algunas cosillas en este caso pues hemos empezado con esto vale más adelante pues si todo va bien en el momento que ya mantén las cosas para la monetización y tal junto con lo de los patrón pues ya tenemos pensado quizás comprar una cámara o sea ya hacer el equipo mejorar un poquito más el equipo pero en principio ya os digo o sea que es nuevo completamente nuevo que ha venido ha llegado realmente llegó ayer lo que pasa que ayer no pude hacer el vídeo aquí tenéis lo que es pues bueno la cajita donde vino y aquí es donde ahora lo tendré que desmontar y meterlo aquí otra vez vale pues nada pues muchas gracias a todos espero de que esto sea una ayuda más para seguir mejorando el canal y nada si no estáis suscritos suscribiros darle al like y compartir para que más y más gente nos vaya conociendo y sepa pues que bueno en este caso ya las mejoras que estamos intentando hacer y por otro lado pues como ya he dicho tenemos una línea de patrón en la cual pues bueno en la que se quiera colaborar con el canal en este caso ayudarlo pues ahí está vale o sea que en este caso pues gracias como ya he dicho a los tres patrón que tenemos hemos podido conseguir ya comprar este no es algo muy caro sinceramente pero bueno es una ayuda vale pues muchas gracias y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!